Bienvenido a mi canal de últimas noticias, estimados seguidores, si quieren videos como este antes de comenzar el video, suscríbanse al canal. Estén atentos para el próximo video. La hermosa actriz Hande Ersele es una actriz que todos amamos. La actriz que ama su trabajo y llama la atención de todos con su linda apariencia también ha logrado ganar muchos fanáticos con su belleza. La bella actriz quien una vez tuvo una relación amorosa con Kerem Bursin y terminó esta relación, ahora está preocupada por la salud de su sobrina Aileen Mavi. A pesar de los rumores de amor en las últimas noticias de los tabloides por el momento no ha habido explicación. Hande, que fue del agrado de sus fanáticos causó una gran impresión con su última publicación. La bella actriz quien compartió su situación en casa, pasó mucho tiempo. Los fanáticos dejaron muchos comentarios en esta foto. Como todo el mundo, esperamos con ansias las noticias sobre Hande y Kerem Bursin. Esperamos que se reencuentren y nos hagan felices a los fans. Si te gusta el vídeo haz clic en el botón en la esquina inferior izquierda, dale me gusta y suscríbete dejando un comentario. Gracias queridos televidentes de últimas noticias.